Música ¡Pusher! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me hay que me hay pao me hay que quitar ¿sale? 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 ¿y es el fondo? ¿sale? ¿es al fondo? ¿sale? ¿sale? ¿es al fondo? ¿sale? ¿Dónde está? vero relación енты ¿Dónde está? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? ¿Dónde está el healer? ¿Dónde está? ¿Viste esa cosa? ¿Dónde está el healer? está bien ¿é? no se ve bien, está bien, está bien en el SW . ¿A dónde? . . . . Ah, esto, ya veo. Last hit, last hit, last hit. Ikotan mo, number 2. Nagi-heal, nagi-heal. Patay na. Patay na, patay na. Ay! Lose, ah, times 4 daw. Patay na, patay na. Patay na, patay na. Patay na. Eeeeh. Healer lang. Diamond healer yan? Wala. Oh, wala nakapangin. Eto, eto, cadet. Ah, bandage. Ba-osam mo. Dito sa, dito sa, dito sa may gasolinan. Okay kayo? Gasolinan, ah. Easy, easy. Dito ka makapag-bite? Alam talaga? Dito ka makapag-bite, ah. Ay, makamim, makamim, makamim! Oh, layo sa tayo niyo. Dalawa, dalawa. Dito ka makapag-bite, ah. Dibos na ba? Eto, kadet, ah. Meron pang heal dito. Eto, okay, dito. Eto, okay, dito, meron pang heal dito. Wala nakang saw, briggs. Sana lang pa. Oh, wala. Eto, meron ako dito. Meron ako dropping, dropping. Parang tumatay lang. Ha-ha. Ha-ha. Ah, meron ng time safe. Okay ka na? Oo. Eto, kunin nyo. Makakain. Nasa gitna tayo. Ano man ginagawa natin? Nasa gitna tayo, LEDs. I have a NX. I have a NX. I have a NX. Meron, patungong five house. Naka-bike. Patungong five house. Patungong five house. Patungong five house, ha. Naka-bike. Dito na kayo. Nasa gitna tayo. Nasa gitna tayo. Puriente. Wala. Wala sila. Dalawa. Pero. Nasa gitna tayo. Dalawa. Oh my God. Meron, hindi pa yun. Hindi yun. Hindi yun. Hmm. Dito lang yun. Sa taas. 240. Oh. May nakabike dyan kanina. Galing hospital. Brown out ulit. Nakapo. Aim. What? Oh. Nag-chat sa stream. Dito lang yun. Malapit. Puri tayo gitna. Tala. Sige, hindi ako nagbabike. Ayan. Coming dito. Coming. Dalawang kotse. Ako? Many. Pan-palawang kotse. Ayan. 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 Bersu. oye may bumabaril tago kayo tago may bumabaril naka oh oye anong nag healer ko wala naku healer animal asa ay nadiri high ground northwest 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 do kita tagal na matay yung isa high ground ba wala 3.30 daw high ground ba na asa lapit 3.30 high ground ba na pagdala naku healer ngayon ako para pangapang pangapang dj 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 pangapang dj 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 Gracias por ver el video.